Bienvenidos, soy Patricia Gómez. Hoy en adelante, Gwences y Sandra Martínez, artistas del textil de Door County, Wisconsin y su segunda galería en Santa Fe, Nuevo México. También, Mujeres con Poder, de Corel Centro y un episodio más de American Dreams. Los artistas Gwences y Sandra Martínez comparten una historia de más de 27 años en la que fundaron Martínez Estudio, una galería en Door County. Y la más reciente en Santa Fe, Nuevo México. Las pinturas y textiles de ambos artistas residen en colecciones permanentes de varios museos muy importantes. ¡Gracias! 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 Y ahora tuvimos correcto telar, él dice voy a hacerlo holdando y otra vez yo digo ¡Hijoles! ¡Van a tomar! ¡Gracias! Pero mira ahora este diseño, este tapete está en el Museo Nacional Mexicano. Es como un reto que siempre me ha gustado así. Así en el trabajo y también como éste... en la vida. Una cosa que disfruto muchísimo en nuestro trabajo juntos es que él no está replicando mis pinturas. Es un esqueletón de la pintura y adentro de estas partes, Wentz está libre de correr. Especialmente con los detallitos que le pongo yo para que tenga una calidad, un carácter único. Pero la cosa que Wentz hace con esto es algo que yo no tengo control. Mi sorpresa, mi enamoré siempre cada pieza de mío que yo tengo de Wentz está tan especial. Ni puedo imaginar las cosas que Wentz puede imaginar de poner en el trabajo. Es respeto y amor inmenso por Wentz. Por los últimos 10 años he estado trabajando con mi hija lado a lado en el mismo taller. En los primeros años fue difícil porque yo probé muy fuerte para aprender mi mal español, muy poquito español. Pero Zapoteco es indígena. Pasa tantas veces que quiero entender, quiero saber por qué están riendo y no puedo. Y llegó un momento de aceptar, aunque no entiendas ninguna palabra. Tú puedes entender la tona, tú puedes entender las caras, tú puedes aceptar que tú no vas a entender, pero puedes sentir. Y yo creo que es saludable para los humanos de sentir humilde, que no, no puedo entender todo, no puedo, pero puedo disfrutar en un lugar más simple. Ahorita ya no es nada difícil. Bueno, hay mucho trabajo, pero a nosotros nos encanta trabajar, entonces no es tan difícil. Me hace mucha compasión por mis niños y por Wentz cuando están viviendo en Wisconsin. Es como sentí para ellos especialmente cuando empezaron. Con la lengua, con costumbre, de estar tan claro que son diferentes, son other, ¿no? Entonces es muy saludable para mí tener este sensación. Pero cuando yo llegué a los Estados Unidos a los primeros años, pues el lenguaje para comunicarme con personas en mi trabajo. Pero últimamente ya la gente ya me entiende. ¿Cómo otra gente vive? Fue muy profundo cambio en mi vida y muy importante. Y una parte de nuestro trabajo que es muy importante es comunicar estos tipos de cosas. Sí, y trabajando con los trabajos de Sandra nos conectamos muy bien. Cuando hago su trabajo siento que estoy, soy parte de eso, soy parte de su trabajo. Cuando conocí a Sandra solamente pintaba en blanco y negro. A mí me gustan mucho los colores y poco a poco fuimos formando esto, este equipo que tenemos ahora. Qué increíble fue que tú encontraste un hombre indígena de México, talentoso y bueno y generoso y bonito y guapo y feliz. Entonces así cambiamos, así basamos amor en nuestra cultura. Y para mí esto es la más importante cosa que hicimos, más que el arte. Ahí empezó todo. Pensé que iba a trabajar unas piezas no nada más de ella, todavía sigo trabajando para ella. Ay, español. Fue una broma. Gracias. Un grupo de mujeres latinas está liderando la transformación de los vecindarios a través de la educación, la defensa y la construcción de relaciones. En el 2012, Mujeres con Poder de Transformación Social, una iniciativa de Corel Centro, comenzó con el enfoque de abordar las causas de la obesidad en la comunidad latina. También han trabajado en el Centro de Reciclaje del Condado, ofreciendo recorridos en español. Actualmente están construyendo mejores relaciones entre los servicios de la ciudad y los oficiales de la policía con los vecindarios del sur de la ciudad. El grupo de mujeres con poder comenzamos en más o menos 2010. El origen del proyecto realmente fue para buscar las raíces, especialmente enfocada en el problema de obesidad en la comunidad latina, pero de una manera no individualmente. La misión del grupo de mujeres con poder es llevar esa confianza a la comunidad de poder exigir sus derechos que tienen. El ambiente, sistemas políticos, sistemas económicos, racismo, machismo, cosas así, que afectan y tienen un impacto grande en las opciones que tenemos como individuos. Eso fue realmente el enfoque principal, mirar los determinantes sociales que afectan la salud de la comunidad latina. Y aparte de eso, como el segundo meta del grupo realmente para enfrentar estos sistemas y estos determinantes sociales, fue para empoderar o organizar más bien la comunidad latina. Somos nueve mujeres adultas y ya hay una jovencita y nos organizamos de diferentes formas para eventos, conferencias, ferias de salud o mesas informativas en la comunidad. El objetivo es que la gente tenga recursos a la mano, que estén informados. Donde comenzamos fue en las calles y una cosa que hemos escuchado muchas, muchas veces, gente no siente seguro estar caminando en el vecindario, dejar a los niños jugar en las calles. Es difícil porque en todas partes está sucediendo. Es como una ola de moda actualizada con vandalismo de toda índole. Sí, un tema muy delicado, un tema muy dañado, diría yo. Nos ha costado un poco más de trabajo reforzar, cubrir esas heridas de este puente que somos mujeres con poder y la comunidad. Estamos trabajando en este aspecto para crear confianza entre policía y comunidad, ya que está un poquito debilitada. Entonces es el enfoque para ayudar a ambos, porque los servicios de la policía son importantes y la atención para los residentes es aún más. Nosotros ya hace cuatro o cinco años que tomamos un entrenamiento muy fuerte en lo que fue la academia para entender un poco el trabajo de la policía con la comunidad. Y fue así cuando entendimos el trabajo de la policía y las limitaciones que tiene un oficial cuando hace un residente una llamada y ellos acuden a esto. Se ve más común ahora que cualquier persona trae un arma y la usa. Ya no es de que yo tengo licencia para tenerla en mi casa, porque me gusta algún deporte de tiro al blanco. Ahora el tiro al blanco son las personas. Aparte del crimen que ya está, también la basura y solamente como la mirada de calle, uno no se siente relajada, no se siente segura para caminar o hacer ejercicio gratis, ¿verdad? En los parques o en el calle. Nosotros cumplimos con dar la información de lo que deben de hacer las personas. Es lo que podemos guiar. Para eso estamos y queremos que nuestras comunidades estén más seguras. No trabajamos con la policía, no trabajamos tampoco directamente con la policía. Estamos ahorita conectando con ellos en un poco de sus labores, de sus asignaciones que tienen en eventos afuera o cosas así. Pero dentro de lo que nosotros tratamos con la comunidad es crear esa confianza. Comenzamos primeramente con el tema de basura. Identificamos que tal vez una cosa que podemos impactar fue que la ciudad recolecta basura más frecuentemente para que los botes no estaban llenos de basura, ¿verdad? Por dos, tres semanas. La ciudad nos dice que no, no vamos a recolectar basura más frecuentemente. Lo que necesitamos es que la gente recicla. Y en esta manera pueden bajar la cantidad de la basura, ¿verdad? Y en esta manera también estamos limpiando las calles. Fue una experiencia muy bonita porque nos entrenaron, luego salimos a buscar a la gente, luego traíamos a la gente a estos tours que duraban una hora el recorrido por la planta de reciclaje. Y era como los residentes podían ver la importancia que es el reciclar. Y es tan simple. Nosotros fuimos el primer grupo, este, aquí en el Milwaukee, que iniciamos con los tours de reciclaje en español. Hicimos este recorrido en español para la comunidad latina para que ellos también pueden conectar a este como fin. Porque a veces uno pone la cosa en la bote y nunca pensé más, solamente como ojalámos que van a reciclarlo. Pero cuando la gente se conecta ahí en la planta y puede ver que también hay personas ahí trabajando en la planta, es como motivación de cuidar un poquito más lo que estamos poniendo en la bote. No estarse quejando solamente, sino poner un poquito de énfasis y un poquito de su parte en aprender también como residente. Eso es muy importante para nosotros porque también nos ayudó a orientar a nuestra comunidad a por qué es importante reciclar. También estamos trabajando con el Departamento de Obras Públicas, no solamente el programa de reciclaje, pero también de los calles seguras, haciendo educación y campañas y diferentes actividades para bajar la velocidad en las calles, porque es otro tema muy grande en la ciudad. La vida no es rápida, la vida hay que disfrutarla, entonces estamos trabajando también en ese tema, concientizando con frases, con murales, regalando playeras, de alguna manera nuestro granito de arena para poder bajar esos niveles de alta velocidad en nuestra comunidad. El tema más profundo que escucho y que veo y que siento es la salud mental. Y creo que las necesidades son realmente conexión y creo que siempre hay una gran necesidad de más seguridad económica. Eso siempre es una gran parte de la salud mental y de seguridad. Yo creo que hemos dejado una muy buena huella en lo que es estos temas. Pueden conectar con nuestra página, seguir nuestra página y más compartir las cosas que encuentras en nuestra página para ser informadas y compartir estos recursos. Que hagan sus comentarios, que les gustaría que hiciéramos en beneficio de ellos mismos. Seguir adelante, paso a pasito, pero seguro y dando esa confianza a nuestra comunidad. Realmente lo más importante es levantar la voz y recordar que todos tenemos derechos para pedir lo que necesitamos para el bienestar de nuestras familias y nuestros vecindarios. Y llegó el momento de presentarles un episodio más de Sueños Americanos. Una serie presentada por Mariano Ávila, productor bilingüe de Milwaukee PBS. Adelante, Mariano. ¿Has oído el término Latinx? Bueno, si no, no te preocupes. El hecho es de que, de acuerdo al Pew Research Center, solo el 3% de la población hispanohablante en este país ha escuchado la palabra. Y sin embargo, es el término principal para referirse a la gente no binaria. Es decir, gente que no se identifica con el género masculino o femenino. Pero es difícil de pronunciar, ¿no? ¿Lax, Latinx? Bueno, en Latinoamérica hay otras probabilidades. Y para hablarnos respecto a una, el uso de la E, como les estudiantes, les alumnes, tenemos a la doctora Sofía de Mauro, de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Yo hablo así en las clases. Chiques, no sé cómo decirlo, pero sí, de alguna manera está internalizado, no sale de manera natural. Y si no sale también está todo bien. Y el hecho es de que en Argentina, en algunas universidades y algunos gobiernos locales, ya se acepta oficialmente el uso de la E. Y eso tal vez tenga que ver con su origen. Fue como un poco por esa cronología, ¿no? El arroba para decir todas, todos, todes, todis, etc. Y la X y el asterisco. Pero luego, bueno, empieza a suceder que ya de ser algo que se utilizaba solamente para la escritura, para pancartas, para reclamos, etc. O también en las redes sociales, ¿no? Era como muy lenguaje de Facebook, después de Instagram, Twitter, etc. El paso, me parece que hay un paso, ¿no? Del uso en la escritura a el uso más corriente en la oralidad. Pero el hecho de que se utilice como lenguaje oficial no quiere decir que ocurrió de la noche a la mañana. Fue algo que llevó algo de intención. Antes, capaz que teníamos que hacer una advertencia antes de empezar la clase, al estilo, bueno, y acá ustedes van a ver que nosotros hablamos en lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, esto tiene que ver con una postura. O sea, digo, había que aclarar. De igual manera, a nivel social en Argentina, el uso depende mucho de dónde está uno a nivel social. Inclusive, ¿qué edad tiene? Hay gente que acepta, digamos, pero que no le sale, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que quizás sean generaciones mayores, ¿no? Por decir, 50 para arriba, etc. Hay otros que lo usamos y que lo usamos de manera muy consciente. Y están las generaciones más jóvenes, que son los que van a la escuela secundaria, personas de 13 a 18 años que lo usan de manera, por demás, natural. Pero pensar que se utiliza de manera universal el uso del lenguaje inclusivo, aún en Argentina, bueno, es darle demasiado crédito. Realmente es una controversia. Y como también hay padres y madres, o sadres, como se dice, que apenas escuchan... ¿Se dice sadres? Se dice sadres. A veces se dice sadres. Padres, madres, sadres. Bueno, también son ellos quienes intervienen en la educación de sus hijes. Entonces, bueno, generan mucha tensión en el ámbito escolar. Es muy difícil lo que sucede con el lenguaje inclusivo en la escuela. Pero más allá de la aceptación universal o de la molestia de sadres a quienes no les gusta, el hecho es de que el uso del lenguaje inclusivo en Argentina también ha llevado consecuencias reales para los académicos que lo promueven. Hay profesores en Argentina que fueron expulsados de sus trabajos por hablar el lenguaje inclusivo. Entonces, digo, hay un movimiento bien interesante e insurgente, por decirlo de alguna manera, pero también, como todo, y digo, esto es muy argentino también, hay movimientos hiper conservadores. Y aunque el uso semioficial de la E ha hecho de Argentina el epicentro del lenguaje inclusivo en el mundo del habla hispana, yo me quedé con la duda de si utilizan la X como latín X. Lo que percibimos con la X es que ahí hay como una tachadura de la marca o un marcar, eso que se pretende no marcado, porque por ahí esto que decimos de la E es neutra. Pero eso que dije hace un ratito, por ahí hay gente que no quiere ser neutra, no se trata de un género neutro, ¿sí? O no se trata solamente de un no binario. Y lo que permite la X en la escritura es la posibilidad de, bueno, de poner ahí todas las posibilidades. Y bien, ¿cómo te identificas tú? ¿Latina, latino, hispano, hispana, latinex o latiné? Para saber más sobre lo que ocurre en la comunidad, los invitamos a que visiten nuestras historias exclusivas en nuestro sitio de la internet, Extras. Y con un hasta pronto nos despedimos, invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios por teléfono al 414-297-7544, ya que visiten nuestro sitio de la internet en milwakipvs.org y en Facebook. Soy Patricia Gómez, deseándoles paz y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!